Bueno se está rumorando por ahí de que supuestamente Shytoshi dijo que se podrían estar quemando un trillón de monedas Vamos a ver si eso llega a pasar, has visto esa noticia por ahí en alguna parte Bueno la mera verdad yo no la he visto ahí de él pero si he visto otros websites, otras páginas ahí que están poniendo en Twitter He visto que supuestamente podrían estar quemando un trillón de monedas de Shiba Inu Así que vamos a ver si eso llega a pasar, si ahorita mismo tú estás deteniendo todavía la moneda La moneda ahorita mismo está entre los 4 ceros con 3, 2 se mantiene todavía ahí en ese nivel Ya que había agarrado una máxima también hace ya unos 15 días más o menos por ahí que llegó hasta los 4 ceros con 4, 4, 5, 6 Ahorita mismo estoy viendo aquí las gráficas de hace 30 días Si tú compraste la moneda hace unos 30 días con un precio de 5 ceros con 9, 4 o incrementaste tu posición y estás deteniendo tu moneda Ahorita mismo estás todavía de ganancia, aunque si vemos el mercado un poquito en rojo Pero se mantiene todavía la moneda todavía con los 4, 0 que es lo más importante No has regresado otra vez a los 5 ceros con 9, en caso de que eso llegara a pasar Pues uno aprovecha a incrementar más su posición y esperar de nuevo hasta que vuelva a subir para ver ganancias ¿Verdad? De eso se trata Ahorita mismo en los últimos 7 días todavía pues ha bajado un poquito un 19% de la máxima que tuvo la moneda en ese instante Ahorita en las últimas 24 horas sí ha estado abajo con 3% pero se mantiene todavía con ese nivel haciendo resistencia con 4 ceros con 32 Así que hay que seguir esto apenas comienza Viendo ahorita mismo los números, su market cap de Shiba Inu ahorita mismo ha bajado sí un 2.9% Que todavía se mantiene en el número 10, en la posición número 10 con un market cap de 19 billones de dólares Su volumen sí ha bajado un 29% que tiene un volumen de 1.6 billones Ya no estamos en los 5, 10, casi 20 billones de dólares que tuvo cuando empezó todo eso Pero eso apenas va a empezar a subir Y vemos aquí la circulación de Supplies Si tú ves aquí mismo 589.289 trillones de monedas que están en circulación Si eso se llega a quemar un trillón pues estaríamos en 1.588 Estaríamos si se quemara un trillón de monedas Así que vamos a estar pendientes para ver si eso llegara a pasar Lo más importante es que si tú estás deteniendo a un precio mucho más alto O que pase el All Time High de Shiba Inu Si ese es tu propósito, sigue ahí Que eso de segurito sí vamos a lograr todo eso Pero paciencia de aquí en este año Este año es posible que la mayoría de las criptomonedas con este bullrun Rompan ese All Time High Como lo han hecho varias monedas ya Como Pepe ha roto su All Time High Y las otras monedas han también roto su All Time High Así que vamos a estar pendientes No te vayas porque venimos con mucho más Vamos a ver si eso llegará a pasar de un trillón de monedas de Shiba Inu Que se quemen, se saquen de circulación Estaremos pendientes